Música Se oyeron gritos de fiesta cuando bailaba soledad Con ese son de tambores y su curor en la ciudad Pero mi tierra envidiosa de notas tristes volvió a la gaita Y los corpiños de rosa saltaron todo sobre su palda Ella no es negra y morena como son todas las de mi tierra En su cintura se mea los remolinos sobre la arena Música Cántale Antonio Fernández al compás del llamado Cántale Antonio Fernández al compás del llamado Para que sepan que jaita es cartón, son y tambor Para que sepan que jaita es cartón, son y tambor Recenale esa maraca que haga cosquilla sobre su talle Y se deja el esperma sobre la rueda que deja el baile San Asintero recuerda los bailes nobles de tus abuelos Los que bailaban la cumbia y dejaban huellas sobre tu suelo Los que bailaban la cumbia y dejaban huellas sobre tu suelo Música Música Gracias por ver el video